¿Estás listo? ¿Cosas nuevas? ¿Retrasos? Bueno, no me quiero adentrar en el video ¿Y qué les parece si lo vemos juntos? ¿Vamos? ¡Dale! Como suele suceder, el roadmap recibe su correspondiente actualización recibiendo con ella algunas tareas nuevas y a esta altura podríamos decir retrasos ya conocidos. El tracker de tareas se ha extendido hasta el primer trimestre del año 2022 y con él nuevas tareas para los diferentes equipos de trabajo. Se agrega el servicio de identidad, el cual hará las veces de proxy entre Spectrum, la web y el cliente de juego enviando información de la cuenta de cada jugador. También se ha añadido la primera versión de los combatientes sin entrenamientos que refiere a NPCs civiles que aún sin entrenamiento alguno pueden reaccionar de acuerdo a la situación de batalla que se presente. De esta manera podrán armarse para poner a salvo su vida o en su defecto, dependiendo la situación, rendirse ante su enemigo. Luego encontramos la tarea de navegación planetaria. Esto va a permitir a los NPCs volar por superficies planetarias usando un mallado de navegación que se irá generando de forma dinámica. Con esto se podrá procesar todo el entorno del terreno y lo que se encuentre en él para que de esta manera la IA pueda utilizar todo lo que la rodee. Los hospitales en las estaciones espaciales será otro añadido. Estas las podremos encontrar por todo el verso en diferentes estaciones y allí se podrán conseguir suministros médicos, adquirir seguros de vida, curarnos e incluso según nos dicen revivir. Habrá que ver esto último ya que es algo que me llama realmente la atención. En Grimex también se colocará un hospital y esto refiere a otra tarea añadida. También aquí haremos lo mismo que en los hospitales mencionados anteriormente. Se van a crear colas de inicio de sesión. Bueno, este es un tema por el que más de uno se va a molestar seguramente. Con esto, según nos dice la gente de SIG, van a evitar que los servicios de backend se vean afectados cuando muchos jugadores intenten iniciar sesión al mismo tiempo. Han añadido la finalización de los botones físicos de la Gladius los que tendrán diferentes estados y animaciones. Recordemos que la Gladius es la primera de tantas otras naves. Otra tarea que agregaron son las naves abandonadas en lunas y planetas. Con esto quieren lograr más puntos de interés dentro del verso y con ello hacer misiones un poco más complejas a las actuales incluyendo en ellas NPCs hostiles u otras características. El gestor de misiones también se verá convertido a la tecnología de Building Blocks y por eso forma parte de otra tarea. Esto nos dicen que incluye una interfaz de usuario más actual y mejorada acorde con misiones dinámicas venideras. Además de esto, se tendrá la posibilidad de ver con él los requisitos de reputación para llevar adelante diferentes misiones. También se ha agregado al tracker la Hull E y D. Estos monstruos cargueros comienzan su etapa de elaboración. Mientras que su hermana menor, hablamos de la Hull C, debería estar lista para octubre de este 2021, las antes nombradas comenzarían su armado en el primer trimestre del 2022. Algo similar sucede con el Greycat PTV en su versión Gold que vería la luz durante este 2021. La 600i en su versión Gold comenzará a ser trabajada en el corriente año y debería estar lista para navidades. Así que ya sabes qué pedir la santa. La tecnología para generar lava también fue introducida en el tracker para comenzar en el primer trimestre del 2022. Con esto van a poder generar ríos y lagos de lava. Otra tarea ocupa las mejoras en los diversos ecosistemas, dando más realismo a plantas y animales, ya sea en sus características como comportamientos adaptándolos mejor a sus entornos. En tanto que algunas tareas que habían sido removidas de forma temporal vuelven a situarse en el roadmap. Estas son las recompensas en su versión 2, multigrillas de tecnología SDF que se aplican a la destrucción de naves capitales y la destrucción y desgaste de armas. Los puestos de avanzadas han sido renombrados como OPPOs, independientes y fuera de la ley, pudiendo agrupar así a diferentes tipos de módulos con sus respectivos tipos de degradaciones y características. También se añadió la RSI Scorpio, nave que vería la luz en el primer trimestre del año 2022 y saldrá a la venta conceptual en los próximos días. En tanto que en el Release View han añadido el parche 3.17 y algunas de sus tareas. Este parche está programado para el primer trimestre del año 2022. Además en los diferentes parches han sido añadidas diferentes tareas y estas son En el parche 3.14 los condensadores de energía para armas, motores y escudos junto con las nubes volumétricas planetarias. En el parche 3.16 añadieron la Hull C y en el parche 3.17 la Hull A junto con el gestor de hangares con el que se podrá simular las terminales que tenemos dentro del juego y de esta manera poder sacar naves, climearlas, acceder a servicios de mantención para las naves y todo ello desde el móvilas. Y como no todo tiene un final feliz, llega la parte más triste del video. Sí, me refiero a tareas que fueron movidas o borradas. Se movió al parche 3.15 el inventario personal, la tecnología de curaciones, el radar y escaneo FPS, la tecnología de hackeo, la curación de NPCs, la herramienta médica Pure Life que no hace tanto vimos en algún Insight y la multitool Greycat también utilizada para curaciones. Al parche 3.16 se movió la carga y descarga de armas, la refactorización del vuelo en EVA, el push and pull en gravedad 0 y sí, como era de esperar y como viene sucediendo desde el parche 3.0 allá por el año 2016, el salvage nuevamente fue retrasado junto con la multitud de Greycat dedicada a esta mecánica. En el parche 3.17 colocaron las escaleras en su primera versión, la mecánica de corte y la experiencia de interacción con el jugador. Se eliminaron de manera temporal del roadmap los matafuegos junto con su tecnología, el desgaste de armas y el intercambio de módulos en vehículos. La migración de los datos que están en XML se harán de forma más gradual, nos dicen, hacia el nuevo formato. Con esta noticia, el sitio de Hercule, donde sacamos tantos datos para las naves, podrá seguir obteniendo dichos datos, algo que celebramos todos. Bueno, realmente el parche 3.14 que parecía ser el parche del año, ese parche salvador que haría que el segundo semestre de Star Citizen sea realmente maravilloso, ya no será tal y ha sido reducido casi en gran parte, como han escuchado antes. Los déjà vu parecen adueñarse de Stanton una y otra vez. Bueno, sí, se ha retrasado nuevamente el salvage. No sé cómo termina este video porque, ya saben, es la mecánica que vengo esperando hace años. Y parece que, bueno, van a pasar varios años más hasta que la tengamos de forma completa. Así que, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya gustado, servido y sobre todo informado. Ya saben qué decir, así que pueden hacer. Sí, dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo para ayudarnos a crecer. Y si no están suscriptos, bueno, denle. Suscríbanse, que siempre van a ser bienvenidos en el canal. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, que me encanta leerlos y ahí interactuar, responderlos. Pueden seguirnos en Twitch y otras redes sociales que van a encontrar acá abajo en la descripción del video. Y ahora sí, sin más, nos vamos. Como siempre, deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, pilotos, ciudadanos, ciudadanas, comandantes. Si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós. Adiós.